Vivo enamorado para enamorar Soy un gorrión, soy un bufón Que cantando alegre va De polizón en el camión Que atraviesa la ciudad Tengo estrellas en las manos Y en tus ojos claridad Soy el hijo de los vientos Que abre firmamento en cada carnaval Soy un gorrión, soy un bufón Que cantando alegre va De polizón en el camión Que atraviesa la ciudad Traigo pájaros azules Y una flor en el hogar Robo besos de princesa Dejo una promesa para regresar Soy un gorrión, soy un bufón Que cantando alegre va De polizón en el camión Que atraviesa la ciudad Soy un gorrión, soy un bufón Que cantando alegre va De polizón en el camión Que atraviesa la ciudad Que atraviesa la ciudad Soy un gorrión, soy un bufón Que cantando alegre va De polizón en el camión Que atraviesa la ciudad Que atraviesa la ciudad Soy un gorrión Esta sale vos Con fritas Te olvidaste, tanto rompiste la bolita